Duerme niño, duerme, sueña con el mal Duerme chico, yo lo hago todos los días evidentemente Pero yo sueño porquerías Cada noche huido las tinieblas y su inmenso luz Desahogándose de la mierda contenida bajo la luz Por ejemplo, poseo como un salvaje a las guardas mujeres Que no consigo ligarme Le tiro una silla a la profe que me toca los huevos Y gozo que no puedo pararme Sí, sangra bastarda, sangra Y muerte ya que tarda, seres menos del que faldas Vaya sí, me encanta esto Este unirismo que me es tan tierno Y me despierto de nuevo en el infierno Duerme niño, duerme, sueña con el mal Duerme niño, duerme, sueña Sueños enfermos Sueños enfermos es lo que sueño últimamente Es el despertar tan esperado de mi gente latente Mente de mente enormemente potente No te despiertes, chico, detente O no, me da igual estar vivo o muerto Ni estar despierto o dormido Mi ejem se ha caído al lado oscuro De verdad emoción se ha ido Se ha pegado el pilo Practico el tiro en el mundo real Pero no me quiero despertar Quiero seguir en mi mundo ideal, no el real Mi mente enferma está en paz No quiero volver a ser un incapaz Sueña, sueña, sueña entre estrellas Es lo mejor, chico, es lo mejor Duerme 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 para siempre Yo quiero hacerlo No quiero ver No quiero ver No quiero ver No quiero ver uro